Llevo la rienda en la mano y el talero bien sobao Un barruelazo trenzado, bien montado, balbaquiano El aire cordillerano y el rocío en la mañana Y su china en la ventana lo destide con la mano Van subiendo campo arriba con sus pingos en la ladera Donde la araucaria viva se hiergue como bandera Y por meses aguantando en un ruco improvisado Lejos en la cordillera pastorean todo el ganado Hay el Chufquen y el Alpehue a veces con los de lleno También el Cadilefquen y el Karen bajan bien lleno Cuando bandean el ganado es un peligro constante Por la huella el carretero la tropa sigue adelante Lugares de pastoreo por ustedes conocidos Hoy al marcial china muerta hay corrales bien construidos Juntan, marcan y señalan al final de temporada Después en un solo arreo bajan a las invernadas Juntan, marcan y señalan al final de temporada Después en un solo arreo bajan a las invernadas Con su fulgur es el yaima que tronea y no tronea La gente bien lo conoce hace tiempo que no humea El madrugar es la vida que en todas partes asoma La costumbre de los campos y el paisaje allá en la loma El madrugar es la vida que en todas partes asoma